El Carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo. Señal 26 de Cable 1 presenta... La tradicional agrupación de negros y lugolos La Unión no será parte del Carnaval 2014 en Melo, pero dejará su lugar a La Unión Joven, una formación con menores de edad, acompañados por la experiencia y el aporte que desde afuera les brindarán los experientes del grupo como Carlos Martínez. Tendrá como su destaque principal la belleza y elegancia de María Eugenia Martínez, recientemente elegida como vicereina en la 22ª edición del certamen Reina del Lago. Estamos con todos para el Carnaval, ensayando, ya aprontando los vestuarios y muy contentos. Gracias, contame un poquitito cómo es la experiencia, cómo resulta un poco, de que no esté el apoyo ahí en la salida, ensayos y demás de los grandes saliendo, sino desde atrás en esta ocasión. Y bueno, mirá, con los chiquilines, somos un grupo de chiquilines de 15, somos todos menores, y bueno, la parte del apoyo de los más grandes como que nos cuesta un poco porque vamos a salir solos nosotros, pero la verdad somos un grupo de chiquilines unidos y nada, muy bueno, muy buen equipo, muy bueno el núcleo que tenemos y nada, contentos todos. ¿Cómo viene el tema de bailarines? ¿Vas a gastar vos? ¿Quién vamos a gastar? ¿Las BD? No, este grupo como es chico y como recién se está formando, voy a ser yo, con un bailarín, y después las cuerdas de tambores que va atrás. ¿Algún número en tema de tamboriles, la cuerda, cuánto van a estar, o se están sumando todavía? 15 o 20 tambores que ya están ensayando, después el bailarín y yo. Contame un poquitito, ¿qué resulta para vos ahora pasando de lo que fue Reiner Lago, o bueno, estar enganchándote con la banda de Carnaval, cómo te ha cambiado ese tipo de reconocimiento, cómo te lo dio hace pocos días? Y bueno, arrancando a full, ya el fin de semana me voy para la llamada del concurso de Reina de Lugolos allá, vamos a un concurso, vamos a ver cómo salimos, y nada, después regreso a Melo y aprontándonos para el Carnaval. Es un outicio de... Prueben el nuevo sabor naranja de Tacuarí, en el comercio de su barrio, o en su hogar, Tacuarí. Desde 1927, Tacuarí. 15 técnicos especialistas, maquinaria de última generación para producir el nuevo sabor naranja de Tacuarí. Y además, los siempre pedidos, cola, pomelo, limón, agua de mesa, vita frutti y claro, la clásica, la imbatible, naranjita Tacuarí. Tacuarí es rica y es de aquí. Punto Motor Automóviles, el lugar para todos los nuevos modelos de autos Jack. Punto Motor. Además, y cada vez más, el lugar Fiat de Melo. Venga y vea esta maravilla, camionetas Fiat Adventure 1.6. Punto Motor Automóviles, teléfono 464-242-53. Punto Motor Automóviles, teléfono 474-243. Punto Motor Automóviles, teléfono 474-242-242. T concatenar con el link del transporte dolor del aranja de Tacu 191, Miguel 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 Miguelhere Mñiz González Questionión 0 ceas,